Hola y bienvenidos a nuestra tercera parte de nuestra serie de vídeos sobre un tema muy candente del sector energético, el autoconsumo colectivo. En nuestro primer vídeo introductorio explicamos los fundamentos del autoconsumo colectivo, donde mostramos por qué puede cambiar las reglas del juego para el sector energético junto con los beneficios potenciales, tanto financieros como operativos, que puede ofrecer a múltiples partes interesadas en la energía. En el segundo vídeo nos enfocamos en la implementación de la tecnología blockchain de Pylon y en el valor que puede ofrecer en los esquemas de autoconsumo colectivo, al resolver el problema raíz de la accesibilidad y el intercambio de datos de energía entre los interesados en la energía que están rodeando la operación del mercado de la energía, comunidades y esquemas colectivos de autoconsumo. Más específicamente mostramos las ineficiencias que existen en los procesos actuales de intercambio de datos entre varios interesados en la energía y explicamos cómo el hecho de que estos procesos dependan de terceros crea ineficiencias en todo el proceso. Por otro lado, también describimos cómo Neutral Data Hub de Pylon puede eliminar estas ineficiencias con múltiples mejoras del proceso de intercambio de datos en todos los aspectos de velocidad, simplicidad, interoperabilidad, transparencia, seguridad y privacidad. Entonces, esta fue una breve recapitulación de los primeros dos vídeos de autoconsumo colectivo de Pylon Network. En caso de que se haya perdido alguno de los dos vídeos o si desea actualizar su memoria, puede encontrar los enlaces en la descripción del vídeo a continuación. Dicho esto, en este vídeo mostraremos en la práctica cómo la tecnología Blockchain de Pylon se implementa como un centro de datos de energía neutral para las comunidades energéticas al observar sus capacidades de intercambio de datos entre múltiples partes interesadas y se centrarán los aspectos de la eficiencia del intercambio de datos, la seguridad de los datos y su privacidad. Así que echemos un vistazo a estas operaciones desde la perspectiva de diferentes actores de energía en dos escenarios diferentes. El primer tipo está relacionado con actores que interactúan con la comunidad energética en su conjunto, como los inversores de la instalación o las empresas de servicios energéticos que ofrecen servicios digitales a toda la comunidad. Ambos actores deben tener la vista del águila, la imagen general de la instalación y su funcionamiento. El segundo tipo está relacionado con los actores que interactúan con el consumidor individual. Dichos actores podrían ser su proveedor de electricidad o una empresa de servicios energéticos que le ofrezca servicios como consumidor independiente, mientras usted es, al mismo tiempo, miembro de una comunidad energética. En ambos casos es necesario un intercambio de datos simple y eficiente, algo que el Centro de Datos de Energía Neutral de Pylon Network está diseñado para ofrecer. Sin embargo, cada caso tiene requisitos diferentes con respecto a la granularidad de los datos, la frecuencia y el intercambio de datos y los niveles de privacidad que se requieren, algo con lo que Pylon Network también se ocupa, a través de sus permisos de datos centrados en el consumidor y características de privacidad. Entonces, profundicemos en eso al demostrarlo en nuestra plataforma blockchain. Este es el explorador Pylon Blockchain, el pilar del Neutral Data Hub de Pylon para el sector energético. El Explorer es de acceso público y el enlace se puede encontrar en la descripción del vídeo. Tenga en cuenta que el Neutral Data Hub de Pylon se dirige a las empresas que interactúan con los consumidores finales, por lo tanto, ofrece un proceso de visualización y uso compartido de datos totalmente automatizado. Sin embargo, para los propósitos de demostración de este vídeo y también para proteger la información personal confidencial, estamos mostrando lo que sucede detrás de esquena, pero también lo que sucede en el escenario, durante todo el proceso de intercambio de datos. Finalmente, quería resaltar que Pylon Network está interactuando con datos oficiales de los mercados de energía, ya que se integra fácilmente con las infraestructuras y protocolos de comunicación de datos presentes y futuros entre los actores interesados en la energía, como comercializadoras, operadores de sistemas de distribución y comunidades energéticas. Por lo tanto, el Neutral Energy Data Hub de Pylon está impulsado por nuestra tecnología blockchain de código abierto. Utilizar blockchain para este caso de uso en particular tiene mucho sentido. Todas las transacciones de datos se registran de manera inmutable en bloques, pero al mismo tiempo se cifran, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a los datos de energía y con la granularidad y precisión que necesitan para acceder a ellos. En otras palabras, todas las transacciones son públicas, sin embargo, los datos de energía en sí están encriptados. El resultado, una combinación única de transparencia y privacidad de datos. Entonces, veamos el primer escenario, donde los datos agregados que conciernen a toda la comunidad energética deben comunicarse y compartirse con una compañía de servicios energéticos. O un escenario donde el inversor de la instalación quiere tener una imagen general del desempeño de su inversión. Ahora, supongamos que el número de identificación de este bloque específico contiene los datos agregados de la instalación colectiva de autoconsumo. Sin embargo, el bloque puede ser visible, pero los datos están encriptados y solo pueden revelarse al propietario de una contraseña específica, llamada clave privada. Entonces, al insertar la contraseña en este campo y hacer clic en el botón descifrar datos, como vemos aquí, toda la información dentro de este bloque se revela instantáneamente. Ahora, una vez que el inversor inserta esta contraseña y los datos de energía se revelan instantáneamente, esta información se pasa a la plataforma de visualización Front End de Pilot Network, donde el inversor puede ver los datos de producción y consumo agregados por hora de la comunidad energética durante un periodo de tiempo y recibir de esta manera toda la información que sea relevante para él o ella sin acceder a los datos personales del consumidor individual. En otras palabras, tener una perspectiva agregada de la instalación de autoconsumo. La información que sería relevante en este caso para un inversor sería, por supuesto, cuánta electricidad produce su activo y, en extensión, cuánto de esta electricidad fue consumida por la comunidad energética y cuánta se exportó a la red. Ahora echemos un vistazo al segundo escenario. Como os explicó anteriormente, en este caso, estamos tratando con consumidores individuales que podrían estar asociados a una instalación de autoconsumo colectivo, es decir, que son miembros de una comunidad energética, pero aún necesitan interactuar con los interesados en la energía como consumidores individuales. Un ejemplo de este caso sería el proceso de facturación entre este consumidor y el proveedor de electricidad con el que tiene un contrato. En este caso, el proveedor de electricidad necesita saber el consumo exacto por hora de su cliente para determinar qué parte del mismo se autoconsumió y qué parte se importó a la red. Por lo tanto, los datos revelados al proveedor de electricidad se verían como se muestra en este gráfico. Con base en estos datos, el proveedor de electricidad puede determinar cuánto necesitan facturar a su cliente, mientras que el consumidor, que por supuesto también tiene la misma visibilidad, ya que se trata de sus datos personales, puede estar seguro de que se le facturó con precisión y de manera transparente. Asegúrese de estar atento para que más vídeos lleguen en redes sociales a nuestro canal de YouTube y no duden en dejar sus comentarios a continuación. Para no perderse ninguna de las actualizaciones de Pilot Network, síganos en nuestros canales de redes sociales. Los enlaces se proporcionan en la descripción del vídeo a continuación o también puede suscribirse en nuestro boletín mensual a través de nuestro sitio web.